Hola amigos, soy Gretel Tower dándoles la bienvenida a la pantalla de Taze Sports como cada semana para comenzar Noveno Chaker hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos la final hoy termina el torneo de fórmula polo 2020 aquí en Roldán por eso me puse este vestido tan lindo de diseño urbano que es cómodo práctico canchero y además ideal para estos días y estas noches de primavera verano en donde está lindísimo para disfrutar es una noche maravillosa y tenemos muchísimo polo por delante así que quédense con nosotros que ya comenzamos señoras y señores buenas noches damos comienzo a esta final de fórmula polo aquí en Roldán con los equipos de Roldán Jeep y Sorribe Group la presentación para el equipo de Roldán con el 1 listo Orlando con el 2 Jochi Araya y con el número 3 Juan Harriot cambió la camiseta no importa Juan Harriot con el número 2 ahí está y Jochi Araya con el número 3 presentado del equipo de Roldán Sorribe Group con el 1 Daniel Sorribe el número 2 Edgardo Benítez y el número 3 Pacho Espil en marcha el partido al ataque rápidamente ahí por Roldán con Juan Harriot el remate de Jochi Araya que se va muy cerca de los mimbres salida para el equipo de Sorribe que está arriba en el marcador recordamos en este lo pienso 8 a 0 el remate se fue afuera Marcando Benítez intenta rápidamente Tito Orlando la pelota que se va adentro el primer descuento el primer tanto de la noche para el equipo de Roldán 4 minutos inflación dice Juan desde el lugar tiene que ejecutar Juan Harriot vamos a ver si decide el remate directo son jugando rápido allí el remate la pelota que se fue se fue adentro adentro porque Benítez lo pudo levantó el tanto de Benítez en el cigarro la pelota que se fue adentro Jordán ahora se pone a 6 goles para empatar el encuentro está en 8 a 2 Tito Orlando que va domina en la mitad de la cancha hace un rodeo se acomoda no puede saca el remate bajo Charaya llega en este carro Benítez que no pudo porque primero la pelota rebotó Tito Orlando se fue adentro y ahora el partido está 8 a 3 van jugando Juan Harriot se escapa de la marca Daniel Sorribles que marca muy bien el remate largo que se va adentro adentro de Concheraya estamos ya en 4 un minuto queda 8 a 4 ahí va a salir ahí va Carriot ahí va Carriot Carriot adentro 8 a 5 ahí va a ir el primer de la salida de la salida de Juan Mauro queda un minuto ahí está la salida de 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 la salida intenta marcar Pacho Bespin el remate de Concher que se va afuera Daniel Sorribles que intenta Tito Orlando hace un rodero de la brana se escapa punta remata Daniel Espi defiende Benítez intenta Tito Orlando la pelota de la línea adentro de Tito Orlando 8 a 6 felicitaciones un partidazo Sí, muchas gracias la verdad que jugamos muy bien los cuatro checkers y nos conocemos bien con los chicos así que estuvo estuvo bueno ¿Qué fue lo mejor del día de hoy? Yo creo que todo el programa la previa que haya tanta gente del pueblo de arena que no jugamos muy seguido y la verdad que está no sé muy divertido los caballos son lufa así que todo impresionante Tres minutos para el final en la vuelta Concheraya en Cábalos Vibre hace otro rodeo ahora en la mitad de la cancha toque corto para que vaya Tito Orlando y la pelota que va adentro señoras y señores bien 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 en Cábala Adentro bueno muy bien acá con la copa en la mano felicitaciones la verdad que les traje suerte la última vez sí le queda atrás ahora la pelota está marcando Benítez intenta Benítez se puede se puede se puede se puede el toque quedó sale Pacho en la línea salva la pelota el remate ya ahí le pega al revés muy bien Juan Carrio la pelota que se va adentro Pacho que le pega a Langa Araya que roba Carrio que intercede ahí estaban se van contra los miembros y el remate que se fue adentro adiós Pacho la robó muy bien y la camiseta de Pacho también te trajo suerte sigue dándome buena suerte genial el aviso la cancha Arroba Carrio a Carrio otro en los miembros toque corto adentro señores no se va afuera ataca ahora el equipo debe rondar el toque corto de Juan Carrio para que se ponga 17 a 8 partidora la tiene que tener el equipo de San River que no pudo marcar todavía Juan Carrio que va está marcando Pancho Avespi también recuperando Tito Orlando se acomoda señoras y señores es tanto para el equipo de Voltais bueno Franco la verdad que se lucieron el día de hoy sí, sí, muy bien ganamos por bastante por suerte Buenas tardes Javierito muy bien a Tito Orlando pega en el miembros la pelota se va adentro y ahora el marcador es 12 agarra el dan sale Benítez otra tabla marca el dan con Tito Orlando que ganen esos Riven Tito que roba hacia la mitad de la cancha se perfila el remate contra los libres la pelota que va adentro casi en la mitad de la cancha ese está el tantador para el equipo de Roland Lichel ya ven Lichel con Tito Orlando atacando otra vez el equipo de Roland aquí también Pacho Espin Macario en la línea saca Benítez llega Tito Orlando vamos a ver la pelota que se va adentro y ahora están 9 a 8 bueno ¿cómo estuvo el otro equipo? bastante flojo la verdad por eso no metieron ni un gol ¿a qué le atribuís el desempeño del equipo de ustedes que realmente los goleó? no sé que jugamos bastante bien la verdad y nos entendimos bien con los chicos sale macho pelota hacia la mitad de la cancha la roba otra vez y con Lando él llega con la pata de la Llego el toque cortito pronto 18 18 18 8 30 segundos a Bepi algo muy bien Tito Orlando ¿verdad que veniste? Tito Orlando y el remate que se va adentro futbolazgo y se nos va el partido señoras y señores la música la sensación de recibir la copa de de Fórmula Apolo 2020 la mejor copa del mundo mirá lo buena que está está buenísimo bueno te adoniste vos de la copa por lo visto sí igual ahora me pidieron que la tenía que volver así que por el ratito la tengo conmigo estás aprovechando ¿no? ¿qué se siente tener la copa de este torneo tan diferente ¿no? sí la verdad que es la primera vez el año pasado perdimos la final y nos quedamos con la vena pero hoy este año pudimos ganar bueno ¿y ahora qué van a hacer para festejar? de ahora nos vamos de joda acá con los chicos nos vamos a bailar pero chicos estamos en pandemia ¿cómo de joda bailar? alguna clandestina alguna algo vamos están yendo a fiestas clandestinas los chicos bueno cuídense disfruten festejen pero sanamente sí sí obvio siempre bueno felicitaciones muchas gracias nos vemos en la próxima sí sí seguro el año que viene dale nos vemos ahí muy bien ya estamos en el panel de los ganadores con Tito Orlando Juan Carlos Cocheraya y lo llamamos por favor al director regional de Polo Hub Sergio Silva para la entrega del premio mayor la victoria del equipo de Roldán Jim esta noche los ganadores y un aplauso por favor señores para esta victoria ahí está muy bien muy bien felicitaciones a los ganadores que han levantado la copa en esta noche espectacular aquí en Roldán dando por finalizada la temporada 2020 de Fórmula Polo que al principio parecía medio raro pero este año no fue tan mal y nos dejó realizarlo ahora vamos a hacer una pequeña tanda no se vayan lejos miren que enseguida continuamos con más Noveno Chaker después de esta pausa quizá te parezca que recién empezamos que somos nuevos en el campo pero dejame que te cuente algo tenemos la fuerza para lograr todo lo que nos propongamos estamos listos para enfrentarnos a cualquier rival somos un equipo 4x4 con el carácter de los que saben pisar fuerte somos toro poderosos Fiat sponsor oficial de la natividad calidad calidad y distinción en la fabricación de monturas y accesorios para Polo envíos al interior y exterior Miguel Acuña Sadlery el carácter de la natividad ¡Suscríbete al canal! Y díganme, ¿a quién no le gusta saber qué es lo que pasa puertas adentro de una organización? No me mientan, ¿eh? Bueno, los invito a conocer ahora la intimidad de un gran equipo de lo que es el Abierto de Polo Mundial, que se está desarrollando hoy en Argentina. Ellos son la natividad. Vamos para allá. Lindo auto, ¿no? Está buenísimo. Auto, camioneta, en realidad es una camioneta que parece un auto. No, no era tremendo. Me dejás ahí y mirá en algún lugar, sí. Ah. Son uno de los equipos O el equipo que aparentemente Más hinchada tienen, por lo menos la gente Vos hablás y dices, uy, la natividad Los Castañola, Arcon Polito ¿Sienten eso de la gente o no? Sí, creo que sí, el aguante de la gente Que tenemos es impresionante Y está buenísimo, así que nada Este año no creo que haya tribuna Pero bueno, nos ganamos por la tele Y nos adelantarán ¿Se te ve feliz en la natividad? Ya jugaste en la natividad Hace unos años, ahora volvés Salís de una estructura importante como El Ortina y entrás a un equipo Que es querido por la gente ¿Sentís eso o que están todos Con la natividad que quieren que les vaya bien? La verdad que sí, sentís un poquito eso Nada, es un equipo joven Fresco, nuevo Con ganas De jugar al polo, así que la verdad que Viendo el año pasado en contra Nada, es un equipo Que te transmitía alegría Y bueno, así que divertido Estar con ellos Que ellos hayan elegido Jugar conmigo con todas las posibilidades que tenían Que me hayan elegido La verdad que es un honor ¿Cuál no más? ¿Contento? Sí, contento Es un grupo lindo y mucha gente ahí Que buena gente Y nada, me divierte un montón Si hay alguien que apostó por estos chicos Fuiste vos No creo, no puedo decir eso Pero era más una oportunidad Como eran chicos Me iban a dar una oportunidad De jugar con ellos Después no sabés cómo va a ser Claro, claro Pero lo que quería es la oportunidad Después vemos cómo sale Y creo que era el momento Que yo podía tener la oportunidad De jugar con ellos Creo que este año ¿Contento con el auto? Es como un auto camioneta Sí, muy bueno Ya tenemos año pasado Y era muy cómodo Espero que este sea cómodo también Buenísimo ¿Contento con la camioneta? ¿Con este cinturón? Sí, re contento La verdad que nos vino Goya Aparte, toro O sea Sí Es la natividad ¿Toro? Es parte de la natividad Parte de la natividad ¿No? La verdad que sí Son tremendos Bueno Nachi Me dejaste ahí Ahí voy yo Ahí está Ya llegamos al centro Sí Rapidísimo Fue ese peso muy rápido Después te cobro No, si pagué los peajes No me bajo Yo cobro en dólares Total Hoy no Es un honor de nuevo Para nosotros Estar este año Nuevamente con los chicos Con la natividad Un equipo tan joven Un equipo Que viene Demostrando Que es la nueva generación Del polo Y en este caso Nosotros estamos entregando A los chicos Lo que son las Fiat Toro La verdad que bien Jugamos varias prácticas de equipo Agarrando un poquito de ritmo Siempre al principio cuesta Pero el año pasado Hubo bastante Que venían ahí Llenados en la cancha de oro Así que Era muy lindo La lástima es que este año Bueno No va a haber Público Pero bueno Pero bueno Ojalá Que pueda rentar igual Soy Marco Tamoroni Brand Manager de Fiat Y estamos acá Muy contentos De esta presentación Y esta alianza Con el equipo de Polo Estamos presentando La Toro Ranch Un producto muy completo Que le está yendo Muy bien en ventas La gente está valorándolo Excelentemente Y es un buen mix Entre lo que tiene que ver Con las prestaciones De un vehículo O un auto muy completo Respecto a equipamiento Y la versatilidad O la utilidad Que te da Una camioneta De este tipo Bueno Y respecto a la capacidad De carga Es muy importante Aclarar que Por ejemplo La Toro Viene con capacidad De carga De una tonelada Así La misma capacidad De carga Que tienen otras pickups De tamaño superior Realmente Un vehículo Muy muy equilibrado Entre los dos mundos Para aquellos que necesitan Funcionalidad de pickups Pero el confort Tecnología Y seguridad De un auto Y nada Con ganas Los cuatro Con muchas ganas de empezar Aquí estamos en Palermo Con Juan José Grifera Nahon Un placer encontrarte Como siempre En la Catedral del Polo Absolutamente Ya es costumbre Hemos estado Anteriormente Cuando entregamos La copa A Argentin Bif Es decir Cada vez Un compromiso Del Instituto de Promoción De la Carne De Barcelona Argentina Con este evento Y otro De la Asociación Argentina De Polo Va increyendo Bueno Nosotros lo hemos hablado Hace un tiempo En una de las fechas Pero la importancia De mostrarle al mundo El mejor polo argentino Y la calidad de carne Que tiene este país Absolutamente Y por eso Estamos reconfirmando El convenio firmado El año pasado Porque es un proyecto Que no se extingue en un año Si va mucho más allá Hay que tener en cuenta Una cosa El polo argentino Es reconocido en Europa El polo argentino Es reconocido En Estados Unidos Son mercados Donde en Europa Hay la carne argentina Reconocida En Estados Unidos Hemos entrado con todo El polo está entrando fuerte En China La carne argentina también Entonces es una sinergia Era lógico Que estuviésemos asociados Creo que En el caso de A Argentin Bif Y la Asociación Argentina De Polo Siempre entre instituciones Es muy importante Trabajar juntos ¿No? Absolutamente Son sinergias Nos apoyamos Los unos a los otros Y esa es la idea Desgraciadamente Este año No pudimos cumplir Todos los proyectos Debido a la pandemia Porque en marzo Nos afectó Todo lo que hubiera sido La participación en China Que es fundamental La gente de Polo dirá Todos los productos Que pueden vender Nos han vendido en China Nosotros sabemos Que si bien aumentamos Las exportaciones de carne De 800.000 A casi 920.000 Este año Y el 70% Para China Es decir La ecuación Es la lógica Bueno La última Sabemos que había Muchas propuestas Para este año Muchas ideas muy interesantes Junto al Polo No solamente Aquí en Argentina En Palermo En China como decía Pero también en Palm Y en otras partes Sigue vigente ¿No? Por supuesto Por supuesto Y con más fuerza Vos mencionaste Farmers El mercado de Estados Unidos Es sumamente importante Porque tenemos que aumentar La calidad Que estamos vendiendo En Estados Unidos Y es decir Aumentar El precio Por tonelada De carne vendida Que es un beneficio Para todos Juan José Como siempre Un placer Y a disfrutar del partido Muchísimas gracias Y un saludo A todos ustedes Y de esta manera Queridos amigos Estamos llegando Al final del programa Del día de hoy Todavía quedan algunos Antes de terminar Este año 2020 Que nos trajo Medio confundidos Pero por suerte Tenemos polo para rato Así que ya saben Que nos reencontramos La próxima semana Aquí en la pantalla De Taze Sports Para seguir compartiendo Todo lo que pasa Alrededor del mejor Polo del mundo Aquí, allá En todos lados Siempre juntos Como hace ya más De 11 años Ahora si no queda Más que despedirnos Les mando un beso enorme Y un abrazo para todos Chau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.